Casi 15 meses han transcurrido de pandemia en nuestro país. Desde entonces, el trabajo asistencial ha sido muy complejo, primero por la novedad del padecimiento y luego por el incremento de casos que iban agudizando la situación epidemiológica. Pero nunca fue la COVID un goliad que pudiera derribar a este pequeño David. Cuba se ha crecido ante la pandemia gracias a un sistema de salud que llega gratuitamente al pueblo y a la existencia de un personal altamente calificado que vence las carencias que impone el bloqueo, entre ellos los licenciados en enfermería. En Granma, 2.200 trabajadores de esta rama han estado vinculados a centros de aislamiento, la mayoría trabajando en zona roja con alta exposición al virus. Bueno, realmente yo estoy muy orgullosa del trabajo que realizo, muy orgullosa. A mí me gusta mi profesión, la hago con mucho amor, con mucho cariño, con mucha dedicación. Y sí, es verdad que nosotros nos enfrentamos a situaciones aquí que es una sorpresa. Usted no sabe si cualquiera de los que atiendo puede dar positivo o no. En este tiempo se han tenido que reordenar los servicios en los diferentes niveles de atención. Muchos de los enfermeros que hoy asisten a pacientes positivos o sospechosos dejaron atrás un área de salud en la que cumplían un importante rol en la medicina comunitaria. Pero el paso al frente fue respuesta a un llamado necesario. Hoy algunos ven esta como su más importante misión. Una gran experiencia para mí porque realmente yo nunca había salido de mi... Con 22 años de trabajo nunca había salido de mi policlínico siempre trabajando en cuerpo de guardia. Esta es mi primera experiencia. La enfermería Granmen se ha llegado además a zonas rojas de decenas de países en las áreas de Latinoamérica, Europa y Asia. Esa disposición para acudir al más necesitado es herencia de próceres de la revolución que forjaron la estirpe solidaria de nuestro pueblo y de la más universal de las enfermeras, Florence Nightingale, en cuyo honor se celebra el día de este sector cada 12 de mayo. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.